Bueno, es un presupuesto importante, son casi 13.500 millones de pesos que representan un incremento del 43,8% con respecto al presupuesto que tenemos actualmente. Y bueno, prácticamente casi el 94% del presupuesto está dirigido a obras y servicios públicos. El resto es funcionamiento del instituto, pagos de amortización de préstamos que tomó en su momento la institución en el año 2000 y los intereses de ese préstamo. Y básicamente el resto está todo orientado a inversiones en soluciones habitacionales que prevemos alrededor de 20.000 para el año que viene en los distintos programas que tenemos en marcha. La inversión, otra inversión importante es el sector salud, que tenemos 11 hospitales en construcción, varios centros de salud. Tenemos prevista también la construcción de otros 10 centros de salud en toda la provincia y 30 en comunidades guaraníes también. Bueno, en cultura de educación, como siempre, tenemos alrededor de 50 obras en marcha, previstas, y un grupo que todavía es indeterminado de obras nuevas que van a ir surgiendo sobre la marcha porque es una demanda muy dinámica. Bueno, básicamente esos son los rubros más importantes también para la justicia. Tenemos prevista la ejecución de algunos juzgados de paz y terminación de otros que están en marcha actualmente. Bueno, y básicamente obras de infraestructura para agua, para cloaca, para electricidad, tanto para abastecer urbanizaciones que está llevando adelante Liproda, como para ampliar sistemas de agua potable, como el caso puntual de Porto Iguazú, que estamos haciendo el nuevo sistema compuesto por toma, impulsión y tratamiento, y el acueducto troncal norte de Oberá, que son obras así significativas, y canalización de algunos arroyos, como es la continuidad de la canalización del arroyo Tacuara en Puerto Iguazú y el arroyo Apepú Oeste de acá de Posadas. También tenemos una partida muy importante. Atento a que el instituto asumió la responsabilidad de administrar el contrato de transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos de la provincia. Así que ese presupuesto se incorporó al instituto, así también algunas rutas de recolección de residuos urbanos que se están llevando a cabo a través de terceros acá en la ciudad de Posadas. Así que básicamente a grandes rasgos ese es nuestro presupuesto. Todavía sigue habiendo una participación importante de los recursos de origen provincial, que superan el 54% de todos los aportes, el resto son aportes de organismos y jurisdicción nacional. Así que bueno, es un presupuesto ambicioso, atento a las circunstancias, esperemos que la economía del país comience a movilizarse porque muchos de los recursos van a salir del movimiento económico del país, fundamentalmente nuestro fondo específico que es el FONAVI. Bueno, así que básicamente eso es a grandes rasgos el proyecto de presupuesto que hoy vengo a exponer acá a la comisión. Ingeniero, ¿cómo está el pago de las cuotas de las viviendas? ¿Se está cumpliendo? ¿Cómo estuvo durante esta pandemia? Bueno, la verdad que empezó mal, ya en marzo tuvimos un descenso, abril prácticamente fue la menor recaudación de toda la época que yo estoy administrando, participo en la administración del instituto, fue la más baja de todas, pero fue básicamente por la imposibilidad que tuvo la gente de concurrir a las bocas de pago. Más allá de que se habían habilitado muchos mecanismos online, que nosotros ya desde diciembre del año pasado teníamos en marcha varias herramientas online para poder facilitarle el pago a los beneficiarios, pero bueno, la pandemia nos tomó a todos por sorpresa, digamos, y obviamente la gente no estaba preparada para transferir un mecanismo a otro, y tampoco estuvieron preparadas las instituciones financieras con las que estamos trabajando. La mayoría paró totalmente, y otras lo hicieron, digamos, con mucha dificultad, pero ya en mayo comenzamos a mejorar, junio, julio y agosto fueron meses realmente extraordinarios en cuanto a nuestra recaudación, la mejor de los últimos siete años, y lo que va de septiembre también va muy bien, así que evidentemente la gente se trasladó por lo menos parcialmente a las nuevas herramientas de pago que disponemos y de acceso a la información para poder pagar, así que bueno, desde ese punto de vista estamos muy conformes. ¿De aquí a fin de año cuántas casas tienen previsto entregar? Y tenemos, todavía nos quedan alrededor de 600 o 700 viviendas que tenemos que entregar de distintos programas, pero en ese orden, alrededor de 700 todavía tenemos para entregar.